Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabes como son y sabes de mi de siempre. Y cuando me mires podréis ver dentro de mí lo que ninguno puede entender, yo que soy de ti de siempre. ¡Vamos! Amigos, para siempre me yo always be my friend. Amigos, para siempre me saló a la cosa con Noel. Y cuando me mires podréis ver dentro de mí lo que ninguno puede entender, yo que soy de ti de siempre. Dread for life, a choice for som en horas. Amigos, para siempre. ¡Ven! Quedanos tanto por vivir. Somos momentos que podemos compartir. Eus asos, baby, contigo. ¡Ole! Sí, que si algún día partirás, pero también sé que jamás es que verás que nos unes en amigos. ¡Vamos todos! Amigos, para siempre me yo always be my friend. Amigos, para siempre me saló a la cosa con Noel. ¡Face for life, a choice, a saber o no a spring! ¡Ay, amigos, para siempre! ¡A ti que si querés xogar o basquetball! ¡Ay, no por falta que vayas a LBA! ¡Aquí en Galicia no venga de estar! ¡No capos digas, Miguel! ¡A ti que si querés que me salió a la cosa con Noel. ahora además de defender musicalmente a década 290 correctísimamente bueno no quiero influir porque a década de 90 a década grande de españa década de todos tuvimos una olimpiada olimpiada de barcelona españa no quedó muy bien en baloncesto pero porque no estaba en galicia que pasó pues en galicia goreste estaban os suaves que millón grupo que éste tal aquí bueno foi patrimonio de humanidades o o camiño de santiago por primera vez en la televisión de galicia chegou xabarin club chegou son goku en setembre después das olimpiadas que chegou gracias a eso estamos aquí chegou un lugar os 90 hay algo millón os noventa xa hay algo millón os noventa